Y se fueron las participantes de la primera competencia en Santa Anita Park. Retrasó Josti Bart, se ha quedado en la última posición. Las otras cuatro van a buscar la punta y Espléndora es la que ha tomado el primer lugar. En el segundo lugar se coloca Sparrow para el tercero Hallon. En el cuarto se queda Dashing Lee. Y en la última posición retirada de las otras cuatro está la número 5, Josti Bart. El primer cuarto de milla lo pasaron en 21 segundos y dos quintos. Espléndora está señalando el camino. En el segundo lugar Hallon. En el tercero se queda Sparrow. Para el cuarto avanza Dashing Lee. Se acerca ahora desde el quinto puesto la número 5, Josti Bart. El dos sostiene ventaja, sostiene la punta. Espléndora en el segundo se queda Hallon. En el tercero busca acercarse Dashing Lee. Ya en el cuarto está Sparrow. Y sigue última hora por fuera la número 5, Josti Bart. La media milla, 44-4 con Espléndora en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva, Sparrow busca por dónde meterse. En el tercero se quedó Hallon. Para el cuarto viene Dashing Lee, pero está sólida. La número 2, Espléndora con el jockey mexicano Juan Hernández para Bob Buffer. El tío Bob, fácil su victoria. El 2, parando Espléndora. El segundo lugar es para Hallon. En el tercero apareadas Josti Bart y Sparrow. Última la número 4, Dashing Lee. Ganó muy fácil. Estados Espléndora en 1-17-3 para 6.5. En la arena del establo del tío Bob, el Hall of Famer, Bob Buffer.